Hoy en Es Forándula vamos a tener una entrevista de lujo, ya que vamos a tener a un invitado muy especial, muy reconocido en el mundo de la Forándula. ¿Por qué? Porque definitivamente se ha encargado de enaltecer la belleza y el estilismo de la mujer venezolana. Les estoy hablando de Giovanni Laguna. Hoy vamos a poder intimar un poco más con él para saber un poco sobre su vida personal, profesional y por qué no sus proyectos a futuro. Acompáñenme. Hola, hola a toda la familia de Es Forándula. Por acá les habla Yus Ramos. Hoy tenemos una entrevista muy increíble, un invitado espectacular, el estilista de las estrellas. Así le dicen Giovanni Laguna. Bienvenido a Es Forándula. Gracias mi amor, yo estoy tan complacido y tan feliz de estar aquí con todos ustedes por permitirme en esta ventanita hablar de mi vida privada y de mi vida personal. De verdad agradecida. Muy bien, yo estoy aquí totalmente encantada. También estoy agradecida por aceptar nuestra invitación a esta entrevista que como tú lo dijiste, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a ver si podemos sacar de ti información que yo sé que todo el mundo quiere saber. Pero como vamos a empezar paso por paso, vamos a hacer un refrescamiento a toda Venezuela de lo que ha sido la trayectoria de Giovanni Laguna. Bastante larga. Bastante larga el estilista de las estrellas porque definitivamente has tenido la oportunidad de embellecer a la mujer venezolana en todos los sentidos. Ay, gracias, de verdad, qué honor. Mi vida ha transcurrido muy rápido. Yo digo que es una trayectoria bastante larga, pero con un parpadeo de ojos siento que se me fue. Empecé en el 2012 trabajando en el Miss Venezuela. Todo esto empieza desde que era pequeño. Me gustaba arreglar a mi mamá, mi familia, hasta con una plancha de ropa. Y a lo largo de mi trayectoria he atendido o he trabajado con mujeres en esta industria bastante importantes como Paulina Rubio, que para mí fue un gran reto trabajar con Paulina Rubio y hasta el día de hoy me siento tan complacido porque he trabajado con Paulina Rubio, he trabajado con grandes Miss Venezuela, con modelos como todos ustedes y de verdad me siento súper grande en esto. Bueno, de eso se trata. Dicen que con la pasión se nace y podemos decir que esa es tu pasión. No solamente Gio tiene la vida de los artistas, del estilismo. Estás empezando con una marca, una marca muy importante solo para mujeres. Háblame un poco más de esa marca. Bueno, realmente tengo dos marcas. Una se llama Signo for Men y la otra se llama G by Gio. Estoy sumamente comprometido con ella porque he trabajado pensando en todas ustedes, las mujeres, con esa silueta, trabajando la belleza de la mujer femenina y ahorita estoy bastante metido de lleno con la industria textil. Yo vengo de una familia, yo soy venezolano-colombiano, mi familia es colombiana, toda mi familia es colombiana. Yo soy venezolano, nacido en Venezuela, pero como vengo de familia colombiana todos son textileros y trabajan con pantalones. Entonces es algo que he venido arrastrando desde muy pequeño porque me gusta, tengo pasión también por la industria de la moda y nada, ahorita me metí a hacer mis pantalones que estoy bastante seguro que va a ser un éxito. Bueno, yo espero tener uno de esos pantalones. Si no, créeme que es farándula, no te va a volver a entrevistar porque la próxima tiene que ser yo con uno de esos jeans de G by Gio. Ahora bien, háblame un poco sobre este material, ya sabemos que es un material colombiano ya que perteneces también a tu familia colombiana. ¿Qué viene con eso? ¿Va a haber alguna sesión de fotos, alguna colección? Adelántanos algo, ya yo sé que la modelo estrella va a ser Ninoska, de eso no hay dudas, pero háblame un poco más de lo que vendrá con ese lanzamiento. Viajé a Colombia hace aproximadamente un año porque tengo trabajando en mi marca muchísimo tiempo y viajé a Colombia para traer todo lo que es el proceso, la tela, los botones personalizados, el cierre, los taches, toda la etiquetería, todo lo mandé a hacer en Colombia, pensado y trabajado para la buena confección del pantalón. Las modelos son Stephanie Gutiérrez, Ninoska Vásquez, las hermanas Figueras, las dos hermanas Figueras, una Miss Grand International y la otra Samil Models, bueno participo hoy. Andrea Escobar, Andrea Romero y Ninoska Vásquez que es como la figura principal de toda la marca. El fotógrafo, un adelanto. José Mata y Sam, son mis dos grandes amigos, los amo y los adoro y los respeto muchísimo porque la calidad y el profesionalismo que ellos tienen de verdad es bastante grande. Buenísimo, otro adelanto, algún otro proyecto, algo que más tengas en mente. ¿Qué tiene el 2022 para GIO y qué tiene GIO para Venezuela en estos 2022? GIO lo tiene todo, no mentira, no mentira, ahorita vengo con grandes proyectos, no quiero contar mucho y no quiero que tampoco piensen que es mentira porque casi todo el mundo dice no, tengo muchos proyectos y es mentira, no tienen nada. Yo, yo de verdad ahorita agarré como un impulso en mi vida, agarré como una fuerza que pensé que no tenía y he trabajado bastante en mí, en mis proyectos, en todo lo que quiero hacer y lo estoy materializando. ¿Quién, quién, quién está mandando ahorita en tu corazón o ese corazón todavía está en recuperación? No hay dueño todavía, muy pronto. No hay dueño todavía, no sirvo para estar solo, no sé estar solo, pero estoy haciendo todo mi esfuerzo por estar bien, tranquilo, quedarme quietecito, enamorado de la vida, exacto. De verdad estoy sumamente feliz, estoy comprometido conmigo, estoy trabajando en mí, para mí y por mí, en mis proyectos como lo dije anteriormente, pero de verdad estoy bien. Feliz estoy yo de esta entrevista y de todas esas palabras que yo sé que han sido primicia para mí y para toda la familia de Esfarándula, antes de cerrar, algún mensajito que le quieras dejar a toda Venezuela, algún adelanto nuevamente de proyectos, de cosas personales, que acá la gente siempre está pendiente de tu vida, así como hay comentarios negativos, también hay personas que te siguen de forma positiva. De verdad, el mensaje que por ahora les puedo dar, porque lo siento y todavía lo tengo acá, es que amen profundamente, respeten para que los respeten, valoren a la persona que tienen al lado, quieran profundamente y de verdad, siempre vayan por el camino derecho. Siempre por el camino derecho, un saludo para toda la familia de Esfarándula, Gio. Les mando un saludito, les mando un abrazo, gracias por el apoyo, gracias por este entretenimiento que le brindan a toda Venezuela y a todo el mundo. Un saludo. Definitivamente una entrevista llena de primicias, por mi parte yo espero verlos en una próxima edición de Esfarándula y por supuesto no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el siglo con B y mis redes sociales, arroba yuz ramos C. Gracias por ver el video.